Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite En este vídeo os voy a enseñar un pedazo de truco para poder conseguir 4 recompensas gratis en Fortnite Así que quedaros hasta el final del vídeo porque os lo voy a explicar todo Pero básicamente, como ya bien sabréis, ahora mismo están activas las 4 recompensas de Fortnite de la FNCS Que se pueden conseguir básicamente vinculando nuestra cuenta de Fortnite con nuestra cuenta de Twitch Y esto ya sabéis que Fortnite lo suele meter cada vez que empieza la FNCS Son recompensas que por ver los streams de las personas que tienen los drops activados Podemos conseguir recompensas solamente viendo esos streams Pero en este vídeo os voy a enseñar un truco para poder conseguir estas recompensas de manera más fácil Y es que realmente vais a flipar porque este truco es nuevo y antes no se podía hacer Así que muy atentos Como estaréis viendo por pantalla, estas son las 4 recompensas de la FNCS Hay un banner, un spray, un emoticono y la mochila con el nuevo estilo Que sinceramente está bastante guapa Y abajo podéis ver que días se pueden conseguir estas recompensas Como veis, el banner se puede conseguir entre ayer y hoy Así que si queréis conseguir esta recompensa, este banner podéis conseguirlo ahora mismo Básicamente lo que hay que hacer es ver un stream de cualquier persona Que tenga los drops activados de la FNCS en Twitch durante 30 minutos Esto lógicamente vinculando vuestra cuenta de Fortnite con vuestra cuenta de Twitch Para poder conseguir el spray tenemos que entrar a Twitch y ver un directo de cualquier persona Que tenga los drops activados el día 11 de febrero o el 12 de febrero Para conseguir el emoticono de GG tenemos que hacer lo mismo Pero el día 18 y 19 de febrero Y por último para conseguir la mochila tenemos que entrar a Twitch Y ver un directo de cualquier persona durante 30 minutos Que tenga los drops activados el día 25 o 26 de febrero Pero bueno, esto es realmente bastante tiempo Es media hora viendo un stream de cualquier persona Aunque te lo puedas dejar apartado Es bastante tiempo Así que os voy a enseñar el truco para poder conseguir estas recompensas En el menor tiempo posible Solamente con 15 minutos viendo el stream de cualquier persona Ya podréis conseguir la recompensa Eso sí, igualmente tenéis que hacerlo en los mismos días Es decir, que este truco funciona para poder conseguir las recompensas en menos tiempo Pero sí o sí tendréis que entrar los mismos días Para conseguir el spray tendréis que hacer el truco el día 11 o 12 de febrero Para conseguir el emoticono tendréis que hacer el truco el día 18 o 19 de febrero Y para conseguir la mochila tendréis que hacer este truco el día 25 y 26 Así que atentos, quedaros con el truco Y en estos días entrar para poder conseguir las recompensas gratis Estaréis viendo por pantalla cuál es el truco básicamente Y lo que tendréis que hacer es entrar a un mapa creativo de Fortnite Donde estarán dando en directo la FNCS Y así podréis conseguir las recompensas de estos drops de Twitch, ¿vale? Lo bueno de esto, lo bueno de este truco Es que como estáis viendo por pantalla Podéis ver el stream de la FNCS solamente durante 15 minutos, ¿vale? A diferencia de hacerlo desde Twitch, que son 30 minutos Aquí lo único que hay que hacer es quedarse mirando enfrente de la pantalla Donde están dando en la FNCS Te quedas 15 minutos AFK quieto Puedes hacer cualquier otra cosa Y ya tendrás la primera recompensa gratis conseguida El próximo día, el día en este caso sería justamente el día 11 de febrero y el 12 de febrero Si quieres conseguir el spray, te metes en este mapa Te quedas 15 minutos viendo el stream Si quieres conseguir la recompensa del emoticono Entras también a este mapa creativo el día 18 de febrero Te quedas 15 minutos y con la mochila igual Entras el día 25 de febrero y te quedas 15 minutos viendo el stream de la FNCS Aquí en este mapa creativo Que por cierto estarás viendo el código por pantalla Solamente son 15 minutos Así que realmente vale la pena Porque realmente antes daba bastante pereza conseguir estas recompensas Porque habría que vincular tu cuenta de Twitch con tu cuenta de Fortnite Tenías que estar viendo media hora directo Y realmente pues había gente que no conseguía estas recompensas Porque daba bastante pereza Pero ahora es más fácil con este truco Así que chicos conseguir estas recompensas Que son exclusivas de esta FNCS Y chicos me despido Un saludo Chao, chao